Música Música Y que empiezo yo bien el día Como esto siga yendo así me veo Echándole carreras a un caracol Música 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 Mira Mira, el carnaval Se respira El perfume a noviembre Se cuelan tres años El olor del recuerdo En un viejo teatro El aroma del mar Como un fregonero Me está diciendo Que la ciudad ya huele a febrero Música Y resuena el carnaval Suena un tango Y suena libertad Mi alma está Presa en mi vaso doble Me atrapan sus acordes Saborea la chispa Y la gracia conmigo El sabor de la risa Que es como un vinilio Mira que mira un sueño en mi risa Y otra que toca el cielo en mi cantar El carnaval tiene de fiesta Todo tu sentido Música Aunque ya no esté en otra Sigue estando V Pa' mí la perfección La ha alcanzado V Siento por eso Que solo pienso en ti Lo concierto V No tiene su igual Formas que hagan Como tu maña Además Tú serás la primera Pañaza que me muera Contigo podré ver las más bellas actrices A serpiente Guerrero Explosiones Misiles Dame que dame Un episodio más Pero una tarde Me voy a pasar Cuando me compre yo Mi vídeo Hubiese ese Y qué opinas tú Sobre lo que pasó Con mi cheval de rama Me pregunté yo A mi hijo Ramón Una linda mañana Y él me contestó Es humilde opinión Observando el reglamento Un penalti común Te lo mostro En su área Claramente Vola con la mano Contra en un barco Pero si la moto Y la llevo también Por montera Y no vea Cómo Besa La puñetera Te lleve Te lleve Te lleve Te llame a hablar Con una ventana No quiero más sentir Solo quiero más Poder navegar Para ser Y feliz En la bahía De Cucada Y navegaré Una vez oído Esto seguro Que lo veremos Por aquí Dejarse Fácilmente Verdena En un día No traigo un barco Pero si la moto Y la llevo También por montera Y no vea Cómo Besa La puñetera Llego el tiempo En que tengo Que contar Las cosas De un joven piloto Que conocí Aunque no fue famoso Figura en la historia En la historia De los pitas San Miguelón Yo puedo jurar Que todo es verdad Y que mentira Hago cruce Y ya está Todo empieza Una mañana Las posundas O las mojadas Él define Lo mío Es el motor Es el motor Una moto Me hace falta No muy cara Pero de marca Que me han dicho Pa' empezar Daré lo mejor La gracia No me alcanza Que puedo Hacer yo Pero mi padre Se doña Conmigo Conmigo Vaya ilusión Ay, qué lento Que voy Que parece Que voy Pa' atrás Si esta moto Corriera Un poco O más Hago un tric Que yo Voy a hallar Así Yo lo tengo Que pasar El camión No corre Nada Además Que va A cargar El chaval En tercera Lo podré Pasar Pa' Sin dificultad Manos A la hora Y vamos ya Ahora Te vas a enterar Cuando empiezo A adelantar Y sale Un pose Que viene Por delante Menos Con petazo Y allá Que voy yo Voy con el asfalto Y me caigo El casco Ay, me voy A levantar El hielo Otra moto Va y me da De hielo Y empiezo A dar vueltas Y vaya por yo Me caigo En el asfalto Termino su narco Y había una gitana De portá Gritando por calle Y la flá Ay, Dios mío Que este niño Está matado Con fatiga Y dolor de cabeza Me levanté Y con mucho cuidado Me miré Tenía barro de la cabeza Hasta los pies Hasta los pies Media abierta Tenía una muñeca Los dice rotos La nariz También Los sufriditos Hay que poder hacer Y me traje En el asfalto En el asfalto Una sirena Con ceño Cuché Una ambulancia Pensé Que perita Pero Escuché De la poli Y aparecé Dime tu nombre Y enseñándome Ya tu seguro Qué mala suerte Esta gente Llama Metida Muro Pero este agente No lo tengo aquí Lo tengo en mi casa Es cerca de aquí Si quieres puedo ir Y lo traigo En un momentín Que te lo has creído Eso sea valín Si no es seguro No te vas de aquí Y si te quieres ir La moto se va a quedar aquí Así De esta manera Tan tonta Me quedé lleno De barro Simeón Y andando Pa'l hospital Me fui Por fin Llegué Al hospital Fui bajante Colaborar Algo pasó Nada más escar Al menos Vener a pasar Se me estudió De boleto Para morar Mira quiero Cana memoria Que te damos A su victoria Pa' tu padre Pa' tenerla Cuando venga Por un día Yo te pregunto Al primero Que lo piensa Y me responde Yo la pienso Si me vuelves Se me ha venido Y me dice con él Necesito un pa' Que te gastas No cuento Y gorro Pa' tenerla Parangana La guatemla Chichichichichichichichichichichichichichichich Chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich Como si ya Hasta aquí llegamos nuestro piloto no puede más Solo esperamos que haya gustado la historia Aunque ahora ya nos marchamos, ya vendremos otro año Ahora vamos a la calle a cantar Vámonos, oh vámonos, nuevas historias hay que contar Vámonos, oh vámonos, ya vendremos a cantar Y no podemos faltar, porque tenemos un montón de caras que pagar Y si nos cambiamos, no nos hagan a dejarlo Vámonos, oh vámonos, vamos a la calle a disfrutar Vámonos, oh vámonos, yo no me quiero pasear Y no falta de sanar, aunque hay generosidad La 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 La, 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 la...